Me gustaría enseñaros a hacer un ruiseñor con seis pasos. Este, el primero. El que voy a hacer ahora, el segundo. ¿Y por qué seis pasos? Porque son las letras de la palabra pájaro. Ah, muy bien, muy bien. Lo pongo hacia abajo, porque ya va apareciendo un pájaro, ya va apareciendo el pico hacia abajo. Ahora voy a levantar y sobresale por arriba, pero muy poco, no mucho, este piquito. Visto desde aquí, sería pues como la cabeza que sobresale de un nido. Ah, ya te voy entendiendo. Este era el número tres. Ahora vamos con el cuatro. Cerramos. Para que lo veáis, esta va a ser la cabeza y estas son las alas hacia abajo. Pero desde este pico hasta aquí, el número cinco, que es una de las alas hacia arriba, y el número seis, que es la otra ala hacia arriba. Para que lo veáis bien. Le ponemos un ojito aquí. Vamos. ¿Me vais a decir que esto no es un ruiseñor? Pues a mí me parece más un... Bueno, vale, vale. Pues si te parece más otro, pues ala. Venga, a hacer ruiseñores. No.